Digo lo mismo, Madrid no se apaga, lo apaga Sánchez. Y creo que lo que tenemos que hacer ahora mismo en un Estado de Derecho es en lugar de estar en Mamporreros, como ha actuado el Gobierno de España y todos los ministros estadounidenses contra mí y contra mi Gobierno, en lugar de eso lo que hacemos es ir a unos tribunales y hablar entre administraciones allá donde hay disputa. Esto se hace siempre, desde el comienzo de los tiempos, y es lo suyo en un país serio. Entre administraciones ahora mismo hay un incenso por esta cuestión y lo normal es que minima el poder judicial que se pueda hacer en este caso. Y yo pienso lo mismo, Madrid no se apaga, lo apaga el presidente del Gobierno de manera autoritaria.